Hola hola chicas en este nuevo videito les mostraré cómo realizo un diseño inspirado en la serie de Marvel y Loki. Estaré utilizando los colores que identifican a este personaje como el color verde bastante intenso, el color negro, el color dorado y me estaré ayudando de unos geles con pincel liner y estaré aplicando en la uña del dedo pulgar todo el color verde y algunos detallitos para que se parezca al traje de Loki. En la siguiente uña aplico el mismo color pero nada más lo estaré pasando por los laterales. En la parte del centro con el liner color negro estaré rellenando muy bien para que se vea bien bonito como si fuera el traje. Y con un gel sólido estaré moldeándolo para realizar lo que es el casco de Loki. Lo voy moldeando con los dedos. Chicas ustedes lo pueden hacer ayudarse con un palillo de naranjo o con un pincel de goma y le vamos dando la forma. Yo apliqué una pequeña olita en la parte de arriba y fui alando el gel hacia la punta de la uña y lo fui moldeando con mucho cuidado. Hago algunas pequeñas líneas y en la parte de arriba del casco lo voy moldeando como si fuera una vez. Curo en lámpara por 30 segundos y termino de darle detalles como lo son como los dos cachitos que salen del casco de Loki. Y sigo moldeando con el pincel de goma y también me ayudo con la yema de los dedos. Curo en lámpara por 60 segundos porque si hay que curar un poquito más este gel sólido para que se coloque bastante duro en la uña. Luego con el efecto espejo lo estaré flotando por todo el casco y protejo todo el diseño con topo. Y le doy un detallito final como lo es una incrustación como en forma de triángulo en dorado. Recuerden que el diseño pues como es inspirado en Loki pues va a ir con todo este color en negro, en verde, en dorado. También pueden realizarle algunas sombras al casco. Yo paso a la siguiente uña chica. Esta ya la tenía este un diseñito con acrílico este con destello de colores. Parecía así como yo creo que el acrílico se llama tiene un nombre como que universo pero es muy bonito porque tiene ya algunos destellos, algunos brillos así como en negro bien bien bonitos. Y le coloque algunas incrustaciones. También apliqué efectos del ojo de gato y lo estuve moviendo con el imán a mi gusto y le hice algunas estrellas y protegí con topo. Ya en este dedo en el meñique lo que hago es un diseño bien sencillo con un color dorado y un pequeño arco en color negro y vuelvo y protejo con mi topo. Y en este último dedito, siempre me gusta dejar el diseño para último, estuve aplicando de base un gel color negro y luego apliqué un gel efecto ojo de gato en color verde. Lo dejé así en la parte del medio para que se vea el fondo bien bonito y quise darle un detalle bien hermoso al diseño como hacerle el dibujo kawaii a Loki pero en dibujo kawaii. Así que comencé dibujando todo el rostro con un gel color beige en forma cuadrada. Ya saben que estos muñequitos kawaii pues tienen sus facciones muy definidas y algo exagerados como los ojos pero me gustó mucho para este diseñito. Entonces lo quise dibujar así, le hice algunos rasgos en sus caras y también el trajecito con destellos en color dorado y en color negro. El cabello también se lo delineé con color negro pero no se distingue muy bien así en la cámara por lo que el efecto del fondo también es un poquito oscuro. Así que quise darle otro toquecito más bonito a mi muñeco y terminarlo de personalizar con un casco color dorado. Hice el mismo procedimiento que en la segunda uña y moldeé un poquito de gel sólido y lo coloqué en los laterales. Aquí con el pincel de goma estuve moldeando todas las partes de los brillos y lo llevé hacia arriba. Le hice algunas pequeñas líneas y por último dejé el casco, la parte de arriba con el mismo pincel de goma. Estuve moldeando el casco para que quedara en forma de B, curé en lámpara por 60 segundos y luego terminé con los detalles finales que son como los cachetos del casco. Le di la forma con la yema de los dedos y me ayudé con el pincel. Chicas, si ustedes no tienen el pincel de goma pueden utilizar un palillo de naranjo, pueden utilizar también un puntero, lo que se le haga mejor para moldear este gel sólido. Luego que curé en lámpara por 60 segundos, pasé efecto oro y mire tan lindo que queda. Queda bastante, bastante brilloso el efecto, así que protegí con mi top. Lo pasé por todo el casco y por todo el diseño de mi uña y así ha quedado este hermoso diseño inspirado en la serie de Marvel Loki. Espero que les haya gustado. Comentenme si quisieran ver más diseños como este inspirado en serie de Marvel. Las veo en el siguiente vídeo. Chao, chao.